Las menores de 16 y 17 años podrán abortar sin el consentimiento de sus padres. Así lo ha emitido el Tribunal Constitucional en un fallo por siete votos frente a cuatro con el que avala la reforma legal aprobada en 2023. Con ello, la mayoría progresista del órgano rechaza además el recurso presentado por los de Abascal contra la ley que modificaba la anterior del periodo de Zapatero. Los diputados de Vox llevaron la norma ante el alto tribunal al considerar que la ley vulnera el derecho a la vida, entre otros, y los principios de libertad, pluralidad y también de legalidad. Hace exactamente un año, la exministra de Igualdad, Irene Montero, aprobaba la que venía siendo una de sus leyes estrella junto a la del solo sí es sí. Salió así adelante con el apoyo de todos los socios de Sánchez y la oposición de los diputados del Partido Popular y de Vox. Entre sus principales medidas y que avala ahora el Constitucional, la norma recupera que las menores de 16 y 17 años puedan interrumpir sin permiso de sus padres su embarazo. Del mismo modo que las menores de 16 cuyos padres les nieguen este permiso tendrán a su disposición un defensor judicial. El texto que avalan los magistrados garantiza también que las intervenciones tengan que realizarse en la sanidad pública. Elimina los tres días de reflexión, pero también prohíbe la entrega de información a mujeres que quieran abortar. Y crea incluso un registro para todos los médicos objetores de conciencia.